Quise tratarte como gente Valleguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mi lo siento Que maestro va a ser bien asolando A mi tambien me guste como lo va a rendirme Por mi dolor A un santo te la estoy sufriendo por ahí Sin una frase de cariño para ti Todos me miran con destreza y con rancor Mi corazón está cansado tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Por qué es una persona que muestra en su brazo A quien con sábios le diste un poquito de abrazo Que reconseja y que me quite de sufrir Por qué es una persona que muestra en su brazo Que me devuelva el amor que me han dejado porque también tengo derecho de chiquilla y a mí también me gusta chiquilla. Orden, una persona que reanune entre sus manos a quien contarle de mi espíritu y de las razas que le consueles y que le quites sufrir. Orden, que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho, tengo derecho de vivir. Orden, que me despierto con un beso enamorado, que yo compro por한� y vuelve a ser, en el mundo jamás, se dice, es igual como en el sueldo ayer, que por más buena que quieras ser, siempre más serás. Tú, me heriste con tu deseo, se te olvida que yo también tengo tu relación, tú, me has hecho tanto llorar, tú me has hecho tanto llorar, con desesperación, estirá mi sofrir, oye mi alma, que no es que sin ti, yo me puedo morir de él, quiero sentirte otra vez, quiero darle todo al padecer, que te dio mi querer. Eso, eso que me dijiste, eso vida mía, eso que asesina, no lo olvidaré. Eso, mi canción nocturna, nunca la canso, pero duele tanto, soportar la pena, de sentir tu adiós, chavalita. Que mira mi sufrir, oye mi alma, que no es que sin ti, yo me muero por el padecer, quiero sentirte otra vez, ven a hablar todo al padecer, que me dio tu bebé. Señor, muchísimas gracias, muy buenas tardes, nos vemos a la próxima. ICMAI, Alianza Yucatán y Calidad de México, Pro Artistas Independientes AC, le otorga el siguiente reconocimiento al maestro Paco Saldaña, pero déjenme decirles algo, aquí mi presidenta Lina del Campo, le va a entregar el reconocimiento a Paco Saldaña. Por favor, mi querida Lina, al maestro. Felicidades, maestro. Maestro. Bueno, pues muchísimas gracias a la asociación de ICMAI, que nos ha invitado temporada por temporada, y nosotros venimos con todo gusto y con todo cariño, con todo mi elenco, en esta ocasión me tocó tener un ballet, como ven, me gusta traerles diversión para todos, y aparte conocer a gente tan hermosa como el maestro, aquí como el señor Tenor, y acá toda la gente bonita que, la Riga, y todos los que nos acompañan, y la gente bonita del público, claro que sí, el viajero, Gaeta, y los periodistas, ahí mi buen amigo, fue el caballero, caballero, sí señor. Saludos para toda la gente bonita, y nos vemos en la próxima. Gracias. Quise tratarte como gente y no te gusta, quieres pipir como potranca desbocada, puedes largarte, la verdad ya no me asusta, valleguas brutas las encuentro por manadas.